¿Qué es lo que se hace? La calle, la calle No, yo no soy No, yo tampoco No, aquí en la radio Que yo no soy A bien lumbar Hace viento Está al otro lado No, yo no soy No, no Nos guía Marina Enseña a ver por dónde nos lleva Marina A ver el pie, Raúl Enseña el pie, Raúl Esto es, esto es Está grabando un video No, Ángel Que no puedo sacar la pierna Hostia Sí, sí, es la parte dura Ay, no, Noemí No te caigas aquí, por Dios Que se caen los bocadillos Yo sí, es el único que sabe dónde están Volviendo de Andalucía Pasando por Mofragüe Porque parecía que eran golondrinas en vez de buitres Pero un huevo Al lado de la carretera No, no, es una foto Venga, es algo bizarro Carmen ¿Por qué? Come, mete la mano y comete un... No ¿Qué haces? Lo va a hacer Pómeto un moco de Carmen ¡Que no! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Qué asco! Carmen, ensé Carmen, te tienes que parar el pelo con las galletas Mmm, cagalera Mmm Este tiene mucha masa ¿Metemos esa o no? ¿El qué? Eh, si cabe, sí Sí, cabe ¡Oye, es muy guapa! ¿Qué pasa, eh? Bueno, que era más grande Es mi mienta Imaginaos a un grupo de niños desorientados Escuchando un vídeo Sin saber lo que está a punto de suceder Vamos, Nicolás, el aguerrido Tú puedes Es oído al pecho, yo diría Yo diría que está ¿Estás muerto, Nico? ¡No! Ha tocado, lo he esquivado con él Vale ¿Eh? Mira Aquí va Aquí va Aquí Aquí va 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 Con el brazo y las piernas Y el pecho Retos imposibles Retos imposibles Con honor y abnegación Como un buen scout impasible En una aventura sin parangón En una aventura sin parangón En la que Si no ganan todos No habrá un vencedor Y si encontráis Adversidades Cantad aquí, cariño ¿Qué? Cantad aquí Un pirulo, ¿no? ¡Pirulo! 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 ¡Sale, salí! ¡Sale, salí! ¡Ale, salí! ¡No cabe el estímulo! ¡Abre el estímulo! ¿Qué hacéis? Que sea música, que sea música, que sea música, que sea música, que sea música. ¡Vamos! 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 ¡No son circulares! ¡Vamos! ¡Está despertando! ¡Esta acaba mal, ¿sabéis? ¡Vaya panorama! ¡Vaya panorama! ¡Vaya, seguir, que esto va para sim! Esto es un Kral de la Estrella Polar Las discusiones se zanjan así ¿Por mi honor? ¿Mi promesa? ¿Sabes? ¿Sabes? Tranquilo, tranquilo Vaya panorama Vaya percal No, no, no No cuesta su corazón Mamá tiene que partir A ayudar a su país No te vayas mamá No te vayas mamá No te vayas mamá No te vayas mamá Pensaré mucho en ti No te olvides mamá Porque aquí quieres tomar Te quieres enseñar Te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a robarme Un popín Todo de amor Pero no te lo daré Yee, yee Porque no te quiero ver Yee, yee, yee Porque tú no haces caso Ni te aqueadas De mi poco cree corazón